José Victorino Lastarria Corrida iba la noche por medio filo, afuera, en el cielo claro, así sobre un mar infinito, bogaba la luna, tal una góndola de oro, impulsada por la fuerza ligera de velas invisibles. Perdidas y distantes armonías poblaban, la soledad de un murmuro indefinible. En aquel instante hubiera sido posible preguntarse con el autor de páginas chilenas, ¿eran aquellos los rumores del silencio o los silencios del rumor? ¿Cómo evocar la tranquilidad sonorosa que tornaba más inquietante aquella hora de primavera? Noche propicia al ensueño, a las herrancias de la imaginación, a todo deseo imposible, noches en las que inconscientemente recordamos no ya a Clostock como Carlota y Weather en las páginas de God, bajo la dulzura de un cielo estrellado, sino en las que sentimos el alma a flor de labios y un deseo infinito de huir lejos, de ocultarnos a las palpitaciones de nuestro corazón. Dulces noches octubreñas, tibias y perfumadas, ¿cuántas almas inquietas no se abran en tu seno a todas las ilusiones, como las flores que aguardan el rocío del alba y fenecen ante la lumbre del sol? El espíritu travieso se volatiliza en esta dulce noche pía y un deseo o una inquietud indefinible la arrastra lejos. La blanca melancolía lunar atráelele a... hacia ella se evapora en busca de paz y de olvido. Y he aquí que no quisiera volver a su cárcel, mientras que gustoso quedárase holgando bajo la grata lumbre de esta luna de primavera. ¿Tal vez la suave noche octubreña? ¿Acaso el dulce perfume de las rosas? ¿Quién sabe si la enervante tristeza del momento tornaron propicio el espíritu a una fuga ancestral? La lectura intensa hecha durante 15 días de reclusión entre libros, cartas, artículos, versos, anotaciones y recuerdos, en papeles descoloridos más que por el uso de la acción de los años. Todos esos papeles que otorga constituyeron el archivo del siete veces ilustre don José Victorino Lastarria nos abrieron el camino para llegar hasta la imagen rediviva del maestro. Muchos días se nos habían pasado de turbio en turbio y más de una noche vimos despuntar la aurora perdidos entre la más copioso mare magnum de papeles que jamás vieron mortales ojos. Ahora ocupados en descifrar las letras alargadas hasta confundirse en una línea de esta o aquella carta de Vicuña Maquena. Luego recreando nuestro entendimiento en una epístola de Francisco Bilbao, de Sarmiento o de don Claudio Gay. Ya repasando el contenido de toda una correspondencia verdaderamente sensacional, recibida de don Miguel Luis Amunategui, de Santa María, de Balmaceda, de don Federico Errazuri Zañartu. Enseguida, repasando los dos gruesos volúmenes de su diario, abundantes en sorpresas, apreciaciones curiosas, recuerdos políticos y sociales, anotaciones que más tarde el autor de la historia de medio siglo había de utilizar en la redacción de sus libros y de sus grandes discursos. Lejos, remontando en el curso de los años, nos ha llevado a nuestra curiosidad a fin de hurgar en la historia familiar del maestro. ¿Cuántas cosas nos han dejado ver arcaicos baúles derrengados por el tiempo, que de asombros nos han traído los papeles amarillentos de un siglo ya tan lejano? Ved aquí los cilicios duros y tremendos, cual los de Antonio el Santo en el desierto, que sirvieron al ilustre señor de Villarreal, suegro de don Victorino, para flagelar sus carnes pecadoras. Parad, mientes acá, ante este pequeño libro manuscrito que encierra toda una historia, cuando la muy ilustre doña Eulalia Espinosa Balvas de los Monteros, abuela por línea materna que fue más tarde de las tardes, era joven aún, sintió tales aficiones por las letras divinas y humanas que aprendió a escribir a hurtadillas de su severo padre. Un día, mientras ponía en limpias cuartillas el texto de una novena, la sorprendió el autor de sus días y, a no ser por esa su linda letra, que le alcanzó el perdón, hubiera pagado muy caro la desobediencia de aprender a escribir sin permiso de su señor padre. Años después, doña Eulalia casó con el noble don José María Villarreal, primer gobernador que llegó a ser de Valparaíso, y, dizque cuando estalló el movimiento libertario de los patriotas, abrazó ella con tal ardor la causa de los criollos que solía exclamar, ¿quién me diera poder quitar este real de mi apellido? Que así, no habría por dónde quien me tomara por realista. Esto no es todo aún, pues restamos por mentar el más ilustre abolengo de don Victorino, la severa, noble, enérgica y progresista personalidad de don Miguel de la Astarria, llegado a estas tierras del nuevo extremo en la segunda mitad del siglo XVIII con el primer regente don Tomás Álvarez de Acevedo, y cuando aún no pasaba el de la Astarria de ser más que un inquieto boquirubio, antes que la madurez de los 20 años hubiera abroquelado un poco su experiencia. Cursó estudios mayores en Lima y fue tenido por uno de los más adelantados entre los discípulos del cosmógrafo eminente don Gabriel Moreno, de quien decía un siglo más tarde don Victorino, que había sido compañero de investigaciones del ilustre don José de Jusué, que durante 35 años estudió la naturaleza en el nuevo mundo. Ingresando más tarde don Miguel de la Astarria a la Universidad de San Felipe, hizo su doctorado en leyes y fue nombrado profesor de teología en el Colegio Carolino y obtuvo en meritísima oposición la cátedra de prima de leyes que dejó vacante el ilustre obispo de Huamanga, don José Antonio Martínez de Aldunate. Sus enseñanzas fueron más lejos que las usuales, pues no sólo explicó la teología en el Colegio Carolino, sino que enseñó las ciencias exactas, aritmética, geografía, mecánica, hidrostática, cosmografía, historia, derecho natural, causando con ello una verdadera sorpresa hasta tal punto, dice un contemporáneo, que la gente por particular gusto y complacencia corrían a oír sus lecciones. Siendo don Miguel de la Astarria secretario privado del gobernador de Chile Marqués de Avilés y habiéndose tratado en la universidad de hacer valer contra algún criollo la real cédula del 27 de septiembre de 1752 que declaraba que la ley 57 de la recopilación de indias excluye de las matrículas y grados a los mestizos, zambos, mulatos y cuarterones y que tienen incapacidad de obtenerlas por la infamia de hecho con que están manchados. Él, que estaba separado de su cargo universitario a causa de enseñar el derecho de gentes, se presentó al claustro y atacó vivamente aquella aplicación inhumana que, felizmente, fue desechada. Fue don Miguel de la Astarria hombre doctísimo en todas las ciencias que se conocieron en su tiempo y se adelantó a su época introduciendo disciplinas de estudios que fueron vistos con marcado recelo. Varias obras nos han quedado de su fresco ingenio, muchas de las cuales se conservan inéditas. En hermosos manuscritos, en el archivo de los papeles don Victorino de la Astarria, cuídase del original de su volumen Colonias orientales del río Paraguay o de la Plata, escrito con bella letra cursiva y encuadernado lujosamente en tafilete encarnado con incrustaciones grabadas en oro que uno de sus hijos trajo desde Europa hace algunos años. Todo, todo, en torno, nos habla del maestro. Los viejos volúmenes descoloridos de las primeras ediciones de sus libros, de entre cuyas hojas fluye un polvo finísimo, alma del tiempo y el olor de los años. Tres admirables dagarotipos de los primeros hechos en Chile, borrosos dejando adivinar apenas el suave olor del pincel desconocido que les dio vida. Cinco, diez, muchas fotografías de don Victorino, de su esposa que luce un lindo retrato de fina basquina, de Francisco Bilbao, con sus ojos claros, apostólicos y su barba morisca, zahareña. Estampa de juventud del maestro. Hechas por el primer fotógrafo llegado a Santiago, luego retratos de diversas épocas que hablan de todos los cambios de su fisonomía, desde los días de una juventud ardorosa hasta los años de una altiva ancianidad. Grupos fotográficos en los que aparece ahora el maestro rodeado por amigos, ya entre un grupo de miembros de su familia. Recuerdos, recuerdos, recuerdos. El alma del tiempo se diluye en cada cosa y todo tiende a hacernos revivir aquella hora imprecedera en el seno lejano de lo que se ha ido. La discreta penumbra se ha tornado propicia a la evocación y tanto puede nosotros la intención de realidad ancestral que poco a poco nos hemos ido sumergiendo en el flujo de aquella resurrección lenta, en aquel revivir de todo. Entonces cada libro es como una voz distante que nos habla del maestro, cada agarrotipo como un recuerdo redivivo que nos evoca al hombre, cada retrato de un eco doliente que nos dice tantas cosas del amigo y del apóstol. Y es aquí que, mientras se anuncia en el ambiente la cercanía de un milagro, pues el alma íntima de cada cosa lo deja presentir. La luz de la luna se aleja, se distancia como en un sueño y los ojos, cansados, somnolientes, apenas si perciben ya la realidad de la noche clara que reina afuera y el encanto de la semi penumbra que envuelve todo en torno a la verde pantalla que arroja la luz sobre un círculo rojo de nuestra mesa. ¿Es la influencia de un sueño dulce que poco a poco nos invade? ¿Es acaso la sugestión de lo que vive en nuestro mundo interno mientras nosotros estamos perdidos en el espectáculo exterior? ¿Realidad? ¿Sueño? ¿Ilusión? ¿Fantasía? Vivir es soñar, dijo el poeta y el sueño viene a ser a veces una expresión profunda de la verdadera vida. Ante mis ojos, poco a poco y en torno al círculo de oro de la luz, la imagen del último retrato del maestro comienza a extenderse, a cobrar vida y cuerpo como si fuese a desbordarse del marco que lo aprisiona. ¿Alucinación de las pupilas? No, realidad visible. El maestro está aquí, se ha sentado frente a mí y la actitud de sus ojos y la inquietud de sus manos y el temblor de sus labios anuncian su voz. ¡Maestro, maestro! Alcanzamos a balbucir y él nos mira y sus claras pupilas se encienden ante el asombro de nuestros ojos maravillados y ante la febril inquietud en nuestras manos. Luego, con gesto apacible, con voz temblorosa nos dice Tú que buscas en mis libros envejecidos y en estos originales que jamás nadie ha visto aún la verdad de mi vida y la luz de mi pensamiento escucharás de mis labios cuanto pueda abrevar la curiosidad vuestra. Mi voz será como la voz de esos viejos papeles que dormían en los anaqueles olvidados hasta que una mano inquieta fue a sacudir el polvo de sus años. Entretanto, y antes que raye el alba, conversemos. Así, en aquella medianoche tranquila llegó hasta mis oídos y colmó mi curiosidad la palabra del maestro. Conversamos y conversamos y mi interés sobró el milagro de recoger febrilmente el hilo catalino de aquella charla que lentamente brotaba de sus labios sin esfuerzo respondiendo a mis preguntas. Y nosotros comenzamos nuestro interrogatorio de esta guisa. De aquellos años, ya tan lejanos, que se pierden en las páginas revueltas de nuestra historia, cuando siendo un mozo que aún hacía sus estudios comenzó a escribir sus primeras páginas, ¿qué recuerdo conserva, maestro? Sus ojos que reflejan el incendio interior de sus ideas, en cuya hoguera se consumieron las mayores aspiraciones de su siglo, miran sin mirar y, luego, animándose insólitamente, anuncian el flujo de su pensamiento, que llega a flor de labios. Entonces, su voz expresa, En febrero de 1827, ingresé a la escuela de internos pensionistas y principié el estudio de la gramática castellana y de la latina según el método que se planteó ese año por primera vez. El 22 de febrero del año 1828, proseguí el mismo estudio en calidad de externo y duré hasta mediados de junio, en cuya época pasé a estudiar lo mismo en un aula que el presbítero don Francisco Puentes tenía en Santo Domingo, en donde permanecí hasta el 19 de agosto de 1829, en cuyo tiempo entré a la academia militar que había en el liceo de don JJ de Mora, en clases de cadete del regimiento de cazadores de a caballo. Las clases que cursé en este establecimiento fueron las de latín, geografía universal y lengua francesa. El 28 de febrero de 1830, rendí examen de latín y geografía en el Instituto Nacional y fui aprobado. Después de haber cursado en este colegio la aritmética y álgebra, pasé a estudiar filosofía el 27 de junio de 1831 al Instituto Nacional cuyo profesor era don Ventura Marín. El 13 de enero de 1832 rendí examen de metafísica y lógica y el 28 de septiembre del mismo año de moral e historia de la filosofía y en todos ellos fui aprobado por unanimidad de sufragios. Después procedí el estudio de derecho natural con el mismo profesor. En este tiempo salí después de haber cursado además de los estudios dichos, el de la lengua inglesa y el de las bellas letras y pasé a hacer el estudio del derecho romano con don Andrés Bello cuya clase se abrió el primero de abril de 1834. En noviembre del mismo año comencé con el mismo profesor el estudio de la literatura y bellas letras. El 4 de septiembre de 1836 comencé a seguir un expediente para que se me admitiera en la Academia de Leyes y Prácticas Forense y en el mismo mes fui aceptado en dicha corporación. El 4 de diciembre del mismo año en 1836 rendí en el Instituto Nacional mi examen de literatura del cual fui aficionado y el 17 de agosto de 1836 di mi último examen de derecho romano cuyo estudio lo dividimos en cuatro libros de los cuales dimos examen por separado. El día 10 de diciembre del mismo año en 1836 di examen en la capilla del Instituto Nacional de Derecho de Gente y el 12 de derecho canónico. A 13 días del mismo mes y año fui condecorado a la Universidad de San Felipe con el grado de bachiller en sagradas cánones y leyes. Al día siguiente comencé a correr un expediente para que se me recibiera la práctica en la Ilustrísima Corte de Apelaciones lo cual se proveyó a 20 de diciembre de 1836 y habiendo seguido el mismo expediente en la Academia de Leyes y Prácticas Forense después de haber pronunciado un discurso sobre el punto que se me designó fui incorporado como miembro del segundo orden el 13 de enero de 1837. En la sesión del 28 de abril de la Academia de Leyes y Prácticas Forense fui elegido secretario de dicha corporación y en la sesión del 14 de noviembre del mismo año fui reelegido. El 30 de diciembre de 1837 publiqué el primer número de denuncio de la guerra o tratado en que se resuelvan las cuestiones que más frecuentemente se ofrecen en la disposición de las últimas voluntades corregida y aumentada por mí. El 1 de marzo de 1838 di principio a la enseñanza de derechos de gentes de ortología y de la geografía universal en el Colegio de Romo. El día 7 de septiembre de 1838 publiqué la obra titulada Lecciones de geografía moderna extractadas de las principales obras y adaptadas a la enseñanza de los alumnos del Colegio del Presbítero Romo. El 21 de marzo de 1839 me recibí abogado la ilustrísima corto de apelaciones después de haber rendido todos los exámenes necesarios. ¿Sus primeros ensayos literarios datan también de esa época, maestro? No. Son del año 35 y 36 y fueron versos. Dice y busca sobre la revuelta mesa un pequeño cuaderno en cuya portada interior se leen apuntes importantes y varios trozos de literatura desde el 13 de abril de 1836. Entre un anagrama del bibliógrafo William Ildis, un trozo de latín, otro de historia y numerosas máximas hay en sus páginas dos poemitas de la estarria. Entonces, él nos dice Oiga, usted mis versos de juventud, esta queja amorosa, literalmente poco edificante. ¿Qué gané, feliza mía, con decirte en dulce acento que te amaba y que cual Dios en mi alma tenías templo? Y esta otra. Calma este fuego insano, conduélete un momento del áspero tormento que me hace padecer. Verás como es en vano esa tu cruel dulzura, pues siempre con firmeza amarte me has de ver. Ah, eran aquellos rosados años cuando vivía la dulce ilusión de un amor hondo. Entonces, ¿feliza? Feliza se llamaba en la vida Jesús Villarreal, que pasó a ser mi esposa ese mismo año de 1839. Transcurre un instante y luego le decimos, Maestro, nos interesa que nos recuerde algo sobre la política, el espectáculo de la política, como decimos hoy, de ese bienaventurado año de 1846. Piensa durante algunos segundos y luego nos dice, busquemos entre estos papeles unas efemérides que escribí entonces. Helos aquí, vamos a ver, leamos, mes de enero, los doce primeros días pasaron sin que hubiese ocurrido ningún hecho notable, sin embargo, la opinión pública se pronunciaba en cada momento más enérgica contra los procedimientos del gobierno en las calificaciones del año anterior, delatada por los periódicos de oposición. El ciudadano don Bernardo Toro reunió en su casa varios sujetos notables por sus talentos, luces, riqueza y relaciones el día doce con el objeto de tratar sobre las próximas elecciones populares y uniformarse para hacer que recayecen en personas de suficientes aptitudes para el desempeño de tan delicado cargo y evitar que el gobierno triunfe obteniendo las cámaras una mayoría de sus parásitos y adictos como lo había obtenido descansadamente en las anteriores legislaturas. El día catorce volvió a reunirse la misma sociedad pero mucho más numerosa porque se habían declarado públicas sucesiones, salieron nuevos periódicos de oposición y el gobierno se valió del sarcasmo y la calumnia para desvirtuar la fuerza moral que diariamente adquiría la reunión que se titulaba Sociedad Patriótica. Continuaron las sesiones de esta sociedad y aún hubo una públicamente a las doce del día a la cual asistieron muchos ciudadanos. También se organizaban reuniones en los pueblos provinciales y en Valparaíso se formó una bastante numerosa. En el resto del mes no hubo más acontecimiento notable que la deposición del fiscal de la Corte de Apelaciones don Fernando F. Elizalde nombrándole subrogante. Se decía que la causa principal y que dejaba traslucirse en el decreto de esta disposición era el no haber acusado el fiscal a algunos periódicos de oposición. De parte del gobierno se sostenía una polémica con los periódicos liberales cuya base principal era difundir el descrédito personal de los principales ciudadanos que forman la sociedad patriótica. Hace un alto en su lectura y nosotros apenas se alcanzamos a exclamar. Cuán interesante pero él prosigue. Mes de febrero nada ocurrió digno de consideración de los primeros diez días. Continuaba la polémica y se aumentaba cada momento más la irritación de los mismos y el Partido Liberal tomaba más cuerpo y consistencia. El día 10 se celebró una reunión el jurado para fallar sobre las acusaciones que el nuevo fiscal había entablado contra el número 24 del diablo político como injurioso y sedicioso. El fallo fue es sedicioso en primer grado no es injurioso. Ocurrió este día una especie de accionada porque un inmenso concurso saludó con aclamaciones al editor del periódico acusado y lo condujo en triunfo hasta su habitación gritándole vivas mezclados con imprecaciones contra el ministerio. Por la noche de este día se descubrió un plan de asesinato contra el general Bulles. El asesino se presentó a este a la una de la noche no con el objeto de perpetrar el crimen sino a revelar lo que él llamaba plan y enseguida fue arrestado con otros cómplices. Desde que el público tuvo noticias de este hecho lo calificó una farsa tramada por el ministerio con objeto siniestro y creo que no se equivocó. El general Bulles es querido con todos los partidos su persona no ponía obstáculo alguno a las esperanzas del partido liberal cuyas notabilidades carecen de aspiraciones personales y tienen más motivo de apreciar que de odiar al general Bulles. Los reos presos son dos ebrios de profesión corrompidos a toda prueba permanecen presos y hasta hoy 25 su causa está como paralizada no descubren nada y solo han declarado necedades vagas. El Consejo de Estado se reunió el día primero y tomando en consideración el supuesto asesinato declaró en estado de sitio la provincia de Santiago hasta el 1 de junio del presente año. Tal declaración se hizo por bando en la noche por medio de un pueblo numeroso y exaltado. En la sesión de este día expuso Tocornal que urgía declarar dicha provincia en sitio porque estaba en el más grave estado de conmoción y para probarlo citó el fingido asesinato y ponderó los males que podría seguirse dejar obrar a la sociedad patriótica. Irarrázaval pidió que se presentase en los documentos que comprobaban ese estado de conmoción y entonces deferiría a lo propuesto porque de otro modo le parecía sobrado temerario y arriesgado el paso que pretendían dar pues que era de temer estallarse una revolución. Tocornal replicó que si no se declaraba el sitio en el mismo momento se retiraría del ministerio. Se procedió a votación y estuvieron por la negativa Irarrázaval Solada Alcalde y se dice que Mena y por la afirmativa Tocornal Caraveda Vial del Rido Bulnes que acaba de ser nombrado consejero en lugar de blanco y tal vez para este solo objeto y el célebre ministro Egaña. Este señor se habría presentado en días anteriores al consejo de ministros pidiéndose se disolviese la sociedad pues que no podían formarse tales juntas sin el beneplácito superior según una ley que contenía un libro que llevaba en la mano para que se cerciorasen los ministros y la ley trataba de formación de cofradías. Termina el maestro su lectura en el cuaderno de las efemerides. De pronto fija su atención en una hoja de papel amarillenta que parece arrancada de un libro de caja comercial. Una viva sonrisa apunta en sus labios y nos dice oiga usted esta página curiosa escrita en marzo de 1847 en pleno periodo de la administración Burles y comienza a leer No debo emprender trabajo ninguno de ninguna clase que no deje el lucro pecuniario estoy completamente desengañado de que todo cuanto he hecho en beneficio del país animado del patriotismo ha refluido en mi perjuicio mi independencia de espíritu y mi amor a la verdad que me han estimulado siempre a proclamar abiertamente de mis opiniones me han perjudicado y me han granjeado odio desprecio y recelo de parte de los demás hoy me ha dicho don Andrés Bello que mi energía en enseñar y proclamar ciertas doctrinas que no son admitidas en Chile todavía me ha cortado el vuelo a una carrera brillante a que estaba destinado y que si quiero hacer el papel importante que no puedo menos de hacer es preciso que allane esas dificultades moderando mis ímpetus pues exigen de mí hipocresía egoísmo seré hipócrita egoísta le daré más mi odio mi misantropía pero no haré nada en beneficio de nadie no trabajaré nada que no me deje lucro seré uno de esos indiferentistas pícaros que no saben más que medrar a costa de los demás no sé si mi carácter me ayuda para esto mucho lo dudo imposible me será sacrificar mi patriotismo mi religión mi amor por la verdad por todo lo bueno lo bello y lo verdadero pero a lo menos me encerraré en mí mismo y no viviré sino para mí y mi familia nosotros pensamos entonces que ahora la angustia de honda amargura dictó esa página de sincera desolación donde la palabra del sabio bello más que una voz de aliento parece el consejo de un comerciante cualquiera aúlla un perro a lo lejos y su grito se alarga como un quejido los pasos de un transeúnte se escuchan que se acercan ya pasa luego se alejan se pierden maestro le decimos de los hombres de aquella época de don Manuel Mont nos agradaría oírle hablar aun cuando su juicio sobre la mayor parte de ellos ya no es conocido por sus libros creemos que cada vez que usted les recuerde algo de nuevo habrá que agregar y él piensa un instante y luego nos responde Mont era un hombre de entendimiento despejado de fácil y poderosa comprensión y de una precisión nada común para apreciar las cuestiones y prever las dificultades sacaba de su propio talento más bien que de intimidades conocimiento todos los recursos que le eran necesarios para expedirse con acierto su fuerte era el derecho había estudiado con alguna dedicación la instituta de Justiniano y los comentarios de Viño había manejado los códigos españoles y sus comentadores en algunos puntos que se le habían ofrecido como abogado o fiscal de ahí no creo que haya pasado llegando a leer un libro entero jamás nada de historia nada de literatura nada de otra ciencia ni aún de las más elementales poesía tenía conocimientos generales quien más bien había adquirido la conversación o las lecturas sueltas pero regularmente su temperamento adivinador lo sacaba airoso en cualquiera charla que se le ofrecía sobre letras humanas educado en el instituto cuando los estudios se hacían todavía sin método y estaban reducidos al nebrija en el latín al alfieri en la filosofía al lux dumensis en teología y al instituto de aso y manuel en el derecho se había distinguido desde muy temprano por su capacidad y sobre todo por su buena conducta así es que el año 27 principió por ser inspector de internos en aquel establecimiento después vice rector y últimamente rector su carácter terco severo reservado sombrío y obstinado se disciplinó y desarrolló en esa ocupación tan propia para desquiciar al hombre en su juventud y transponerlo prematuramente a la edad viril Montt no había sido joven no había tenido ninguna de aquellas aficiones que muestran lozanía de espíritu imaginación ardiente ni aún amores se le reconocieron siempre encerrado en el instituto hasta que fue ministro de estado abstraído de la sociedad reducido a la relación de tres o cuatro amigos a quienes dominaba y dirigía era natural que llevase al gobierno y a los negocios públicos todas las prendas que le habían valido su elevación en el instituto y su costumbre de tratarlo todo con una voluntad firme y con el orgullo de un dómine que siempre vio al débil alumno humillarse bajo su férula ¿se trató usted con él personalmente? ¿fueron amigos? siendo el rector del instituto me hizo nombrar en febrero de 1839 profesor de legislación y derecho de gentes y allí habíamos tratado amistad y nos habíamos cambiado algunas confidencias tratándonos con franqueza durante aquel año de 1840 y 41 conocía yo que Mons no podía contar conmigo como adepto porque nunca le había ocultado mi independencia mi franqueza y mi amor por los principios liberales que he profesado toda mi vida él por el contrario era muy restrictivo en sus opiniones políticas muy amigo de la fortaleza del gobierno muy apegado al exclusivismo y estreché de miras del partido pelucón muy porfiado en sus opiniones y sobre todo muy doble y disimulado sin embargo gustábamos ambos de nuestros tratos y siempre nos buscábamos para charlar sobre los acontecimientos y acerca de los hombres de entonces desde que él era ministro nos habíamos tratado poco se me mostraba más reservado y me había dado a entender más de una vez que no me tenía por hombre de su devoción con todo al poco tiempo de estar en el ministerio de justicia publiqué yo en el mercurio de 14 de agosto de 1841 un artículo titulado Don Manuel Montt sobre la memoria que entonces presentó del estado de los negocios del departamento de su cargo en este artículo en que tributaba yo elogios algo exagerados a Montt presentándolo como un joven de ideas modernas y digno del ministerio por sus luces y talentos me propuse estimularlo a que siguiese principios más liberales que los que yo le conocía y también tuve en vista la necesidad que como hombre nuevo tenía de un apoyo de esta clase y de aplausos no sé que Montt llegase a saber que yo era el autor de este artículo pues que nunca me revelé como tal ni aún a mis amigos es que la voz del maestro está fatigada es que el flujo de los recuerdos le obliga a descansar es que la pasión política repercute en su corazón con los estruendos de la tempestad de otrora nosotros pensamos entonces que acaso es imprudente insistir sobre el particular pero la curiosidad la pica la curiosidad nos induce a indagar algo al oír del propio maestro los recuerdos sobre aquellos días azarosos de 1850 y de 1851 será posible dejar pasar inadvertidos los acontecimientos que antecedieron desencadenaron y siguieron luego tras la revolución del 20 de abril maestro le decimos entonces la primera época de vuestra vida política se cierra con una campaña altiva bravía noble en defensa de la libertad acaso vuestros labios no se abrirán como una fuente para darnos a beber el tesoro de tales recuerdos y él nos responde pausada tristemente como quien evoca un recuerdo doloroso más que una historia agradable de evocar aquello sería muy larga de narrar comencemos solo a recordar de aquí y de allá algunos instantes algunos de esos momentos que se anticiparon a la tempestad del 20 de abril de 1851 principiaremos en el mes de noviembre de 1850 el día 6 a las 5 de la mañana de este día llegó la noticia de haberse levantado contra el gobierno la ciudad de San Felipe el intendente sustituto Blas Mardones mandó quitar una bandera que se había fijado el 5 en la tarde a las puertas de la casa en que se reunía la sociedad de la igualdad de aquella ciudad don M. Lara se presentó a reclamar y fue aprisionado don B. Caldera que se presentó con el mismo objeto fue también aprisionado el pueblo se amotinó y en la noche dio libertad a los presos hirió al intendente y lo aprisionó el gobierno recibió la noticia y puso en movimiento sus fuerzas mandando para con cabo a algunos oficiales y soldados he aquí los conflictos de la oposición sin un verdadero jefe para circunstancias semejante sin preparativos y sin elementos de resistencia en Santiago quedó sin hacer ni determinar nada dimos la dirección a don José Antonio Al en parte y sin intimidarnos continuamos reuniéndonos en la imprenta de El Progreso el gobierno recibía noticias cada hora nosotros no teníamos un solo correo en la tarde circuló la nueva de que el gobierno había recibido una nota firmada por R. García B. Caldera y M. Carmona que les notificaban que se habían hecho cargo de la autoridad para evitar desórdenes y motines pero que estaban prontos a entregarlas al gobierno y asegurándoles este que no corrían peligro los ministeriales se presentaron muy gozosos a la meda nosotros también nos presentamos en considerable número en la noche nos reunimos en casa de la raín pero nada se avanzaba ni se había tomado medida sustancial ninguna todo era perplejidad y desconcierto mis indicaciones no eran atendidas y sin embargo el ministerio se presentaba fuerte dominante y un día entero se había bastado para reponerse de la primera impresión y para continuar con más serenidad su marcha a la emparte no hacía más que hablar la ligereza de su carácter su falta de recursos y su cobardía eran más que suficientes para perdernos don Ramón Errazuriz permanecía en su casa sin presentarse en el día comenzó también a circular el manifiesto que con el título de base de la reforma publiqué yo y Federico Errazuriz con fecha de 28 de octubre este debía haber sido el manifiesto de la oposición ya he dicho algo de las tentativas que hicimos por hacerlo aceptar de la junta directiva el 23 de octubre por la noche nos reunimos en casa de don Ramón yo B. Larraín Federico y C. Valdés con el fin de decidirlo a publicar el manifiesto por las circunstancias muy favorables desde luego caímos en el inconveniente de las formas que debía llenar no era posible publicarlo firmado por la junta directiva porque entre los que la componían no había acuerdo sobre las bases detalladas en este papel puesto que unos están por la libertad del culto y otros no y así también están divergentes sobre otros puntos don Ramón Arrasuri se pronunció desde luego contra el tal manifiesto por ejemplo en su concepto no debíamos decir con tanta franqueza cuáles eran los medios y principios que nos proponíamos adoptar su opinión era que por que se hablase sólo de las reformas que exigía el partido sin decir cómo para evitar las divergencias de opiniones yo le observé que eso era repetir el programa de variedades que habían publicado en agosto de 1849 y que el país exigía ahora más es un hecho añadí que existe un espíritu muy pronunciado en favor de la reforma y que todos piden que se haga la de la constitución los ministeriales mismos reconocen las necesidades del país y confiesan que es necesario reformar pero nadie dice cómo ni según cuáles principios debe verificarse tal reforma el partido progresista es el que debe formular estos principios y aprovecharse de las circunstancias para alzar de una vez su bandera supuesto que hay inconveniente para hacer aparecer este manifiesto como obra de la junta directiva yo lo publicaré por mi cuenta y riesgo y serviré así de punto de apoyo a las ideas de toda la nación las sociedades populares y los amigos políticos adherirán a este manifiesto y así vendrá al fin a ser el programa del partido entero Valdez apoyando a don Ramón me rogó que no lo hiciera en efecto al día siguiente lo di a la prensa su aparición en las circunstancias presentes no ha dejado llamar la atención un papel suelto que proclamó la candidatura Montz no ataca el tal manifiesto y dice que él estaría muy bien si yo y Federico hubiéramos de ser ministros el día 7 el gobierno continuó recibiendo noticias de Concagua y nosotros permanecimos ignorantes de todo inactivos y desconcertados como si estuviéramos derrotados yo no me presenté a los opositores sino un momento porque me tenía fatigado su incapacidad a las 10 salió la artillería para Concagua porque según se decía los de San Felipe se mantenían fuertes a las 13 se publicó un bando dando a conocer como intendente de Santiago un oficial Ramírez de odiosa celebridad en el diseño del Prieto instrumento de Montz en las prisiones de 1846 y muy digno de la confianza de Bulles el consejo de estado estaba reunido para declarar en estado de sitio no sé qué puntos de la república a las 5 y media mi casa fue allanada luego me entré al cuartel escribir una solicitud al presidente de la república pidiéndole mi pasaporte para el Perú y ofreciéndole fianza de no volver en los días de mi vida a este país al cual he servido desde niño y en donde me corresponden mis servicios con vejaciones la entregué a mi escribiente para que la llevara a varas y quedé en mi incomunicación al poco tiempo después han traído presos a Federico Errazuriz y a Lillo redactor de la barra a quienes han colocado juntos y a Zapiola y Larraechea de la igualdad los cuales están también en un mismo calabozo el comandante Videla me asegura que la incomunicación rigurosa solo está decretada para mí el día 8 pasé una noche infernal en medio del bullicio de las armas del alerta de los sentinelas y del ruido de los tambores mi espíritu no ha vacilado estoy tranquilo y espero con paciencia el resultado de estos atentados dirijo una nota al presidente de la cámara pidiéndole que recabe resolución del gobierno sobre mi solicitud de partir al Perú y anunciándole que me tienen incomunicado y en prisión solitaria a las 2 de la tarde me comunicaron con Errazuriz y demás mi prisión no era tan amarga hacia el 12 el gobierno permaneció en alarma la conmoción de Aconcagua cesó y quedaron presos García y Tres Calderas el gobierno esperaba por momentos una azonada en Santiago Bulles tenía en su palazo artillería infantería y caballería y lo pasaba sobre las armas Pantoja pagaba un cuarto de onza por cada delación y los ministros afligían a cada paso el martes primero a las 3 de la mañana nos sacaron del cuartel menos a Errazuriz 29 artilleros con dirección a Valparaíso 30 granaderos guardaban la salida de la ciudad porque el gobierno temía que el pueblo nos quitara nos llevaron como animales feroces llegamos a Valparaíso el miércoles a la 1 y media fuimos puestos a bordo de la Chile e incomunicados de Casablanca escribía el general Pinto para que consiguiera mi libertad el 15 recibió una carta de él en que me avisaba haber conseguido permiso para permanecer en la ciudad con la condición de rendir fianza de partir al Perú dentro de 14 días el general Blanco el comandante Cavieres de la Chile y el capitán de Puerto Orellas me trataron como caballero y son dignos de mi aprecio los demás oficiales de la Chile fueron tercos y altaneros suspira profunda y dolorosamente don Victorino sus pupilas vacilantes buscan algo en torno al círculo de la luz pone sobre la mesa de escribir llena de papeles la voz del maestro apenas si se escucha ya habla muy bajito tan bajo como si quisiera no despertar a alguien que cerca de él durmiese su voz es temblorosa la fatiga o la tristeza del recuerdo sus manos nerviosas marfilas algo buscan sobre los papeles luego nos alargan un pliego medio borroso y su voz exclama es aquí el mejor epílogo de aquella comedia que mucho tuvo ah drama dice y nos pasa otro papel escrito y descolorido nuestros ojos febriles curiosos devoran ávidamente esas líneas el primero es una copia del expediente de 200 declaraciones expuestas por las personas que presenciaron el movimiento el 20 de abril en santiago antonio arcos indicado con el número 165 la declaración ha dicho don francisco bilbago estaba armado de espada y gritaba al pueblo animándolo para que echara abajo la puerta de la catedral por donde se va el campanario para que tocara fuego vio correr lo crea advierte una anotación entre la muchedumbre don victorino la estaria con los pantalones arremangados y con una espada en la mano ceferino alegría entre otras cosas declaró que cuando iba a principiar el combate el mismo coronel artiaga preguntaba mucho por don victorino la estaria y decía donde se ha ido don victorino la estaria que es de don victorino la estaria mientras el coronel artiaga y urriola daban varias órdenes la conclusión del fiscal decía si don victorino la estaria andaba con los amotinados y según un solo testigo llevaba en la mano una espada otros testigos declaran que cuando principiaba el ataque al cuartel de artillería el coronel artiaga gritaba donde se ha ido don victorino la estaria que es de don victorino la estaria hallando pues suficientemente convencido el intento de conspiración de don victorino la estaria concluyo por la ley a que sufra la pena de ser pasado por las armas como lo dispone el artículo 141 título 86 de la orden general el segundo pliego escrito es la solicitud que el maestro presentó a la universidad cuando iba a partir al extranjero solicitando un certificado que acreditara su aptitud para la enseñanza científica y que informe sobre su conducta y capacidad durante los años que ha regentado las clases de legislación y derecho de gente en el instituto nacional luego al pie de dicha solicitud el informe del rector de la universidad don andrés bello escrito de su puño y letra que dice así certifico que don victorino la estaria ha desempeñado las clases que aquí se expresan una satisfacción de los sucesivos rectores del instituto nacional y del público y que yo en particular le he juzgado uno de los más ilustrados y beneméritos profesores de aquel establecimiento en cuyos progresos ha influido muy señaladamente por su parte certifico asimismo que la facultad de humanidades de que es miembro ha manifestado mucho celo por el adelantado de los buenos estudios y especialmente de la instrucción popular para los efectos que le convenga en día el presente en Santiago a 3 de enero de 1852 una nube ligera se ha interceptado ante el disco de la luna la oscuridad se hace de repente y la noche adquiere un pasajero carácter siniestro se dijera que se ha tornado propicia la evocación de andriagos y fantasmas el maestro ha adivinado nuestro temor pueril pues con voz algo cabernosa nos dice esta oscuridad me ha recordado algo curioso un recuerdo delicioso que explica quien sabe si hasta cierto aspecto desconocido de algunos de nuestros grandes hombres mi silenciosa curiosidad es un signo de interrogación el maestro continúa esta noche es aparente para creer en brujas y en ánimas yo recuerdo a varios hombres eminentes que creían en ánimas y aparecidos don Mario Egaña don Andrés Bello el general don Francisco Antonio Pinto por ejemplo varias veces oía Egaña hablar de aparecidos una fue en una de las sesiones que celebraba la primera comisión que se nombró para formar el código civil funcionaba en la secretería del senado Egaña presidía y yo aún muy joven estaba de oyente se trataba de capellanías y Egaña tal vez usando uno de los recursos que pelaba con frecuencia refiriendo historias destinadas a conseguir su objeto recordó que mi abuelo Miguel José de la Astarria era en la colonia uno de los antagonistas más formidables de las fundaciones palpías y que una vez había referido a don Juan Egaña padre de don Mariano que se había reconciliado con aquellas fundaciones desde que el ánima de un muerto que había fundado una capellanía para que se le hicieran sufragios había aparecido al capellán que no cumplía con las misas de su obligación para decirle que por falta estaba todavía penando en el purgatorio esto contado con aquella graciosa facilidad que tenía don Mariano para sus narraciones y con multitud de detalles de esos que se estilan en estas consejas mantuvo el auditorio embebido durante largo tiempo en otra ocasión estábamos de exámenes en la capilla del instituto nacional y don Mariano se apareció como decano de leyes se sentó a mi lado y como buen curioso me hizo referirle a un suceso ocurrido en mi presencia en el ministerio del interior yo era allí oficial mayor y estando en acuerdo con el ministro don Ramón Luis Ibrazabal se presentó don Ignacio de reyes ahogado en llanto al extremo de no poder articular una palabra por los sollozos nos alarmamos pedimos agua y tratamos de aplacar por todos los medios posible al histérico don Ignacio cuando este se desahogó nos refirió siempre entre sollozos que su mal venía de un mandamiento de ejecución librado por el juez Argomedo contra la caja de beneficencia y expedido maliciosamente decía don Ignacio contra su persona como tesorero de aquella caja por lo cual traía su queja al gobierno la futileza de la queja y los aspavientos de que la revistió el tesorero dieron mucho que hablar y don Mariano que tenía el gusto y el hábito de chisme semejante oyó encantado mi relación y con toda su estudiada gravedad rebosaba una risa maligna me dijo en voz baja hombre eso es de familia le viene a Ignacio de su abuelo don Juan Bautista de Borda bisabuelo de Antuco García un compañero de usted aquí en esta misma capilla lloró el susodicho don Juan Bautista más agua que la que arrastra el Mapocho y luego continuó refiriéndome el acto de la notificación a los jesuitas de la real cédula de su expulsión los exámenes se suspendieron y don Mariano quedó conmigo en la capilla esperando la vuelta de los examinadores y describiéndome minuciosamente y del modo más dramático aquella notificación hecha por el presidente del reino y el escribano de cámara don Juan Bautista de Borda el punto capital del cuento era que este no podía leer la real cédula y cuando se ponía de pie para leer las palabras el rey nuestro señor prorumpía en sollozos que le ahogaban y le impedían continuar esto se repitió según don Mariano catorce veces en media hora hasta que contagiada por el llanto toda la comunidad jesuita no se veían allí más que sollozos y entonces el presidente calándose sus antiparras y poniéndose en pie arrebató el pergamino de mano de don Juan Bautista que estaba ya desmayado y leyó con voz firme y entera la real cédula de expulsión pero agregó don Mariano los reverendos padres a pesar del sigilo que se había guardado conocieron algunas horas antes en aquella misma noche su expulsión en esta capilla penaban mucho y estaban el padre prior en oración después de la cena se le apareció el alma de su antecesor que estaba aquí enterrado y le anunció que en altas horas de esa noche debía suceder lo que sucedió y que debía permanecer en pie con toda la comunidad el padre boticario tuvo que vender a la medianoche una medicina a la señora tal que tenía muy enfermo a su marido el señor don Fulano no recuerdo los nombres y le refirió la aparición 30 años después la misma señora se lo refirió a mi padre esto dicho con seriedad con pausas y casi con miedo me confirmó en que Gaña y su padre creían en aparecidos no es extraño estos dos hombres por sus creencias por sus prevenciones y por ese fanatismo singular que en nada contribuye a la moralidad del pensamiento y de la costumbre si no es por el temor al infierno eran verdaderos representantes del espíritu del siglo XVI don Mariano no tenía la instrucción de su padre y era tan pusilánime tan inofatuado tan soberbio y tan excéntrico como él acostumbrado a ser considerado y aún adulado por los que le rodeaban se creía en todas circunstancias con el derecho de llevar la palabra y de dominar sin guardar respeto ni miramientos por nadie ni por nada tenía un lenguaje fluido una voz sonora y agradable era un narrador de primera fuerza y contaba con una feliz memoria que le ayudaba en la relación de detalles de las consejas y anécdotas que gustaba mucho de contar era un pelucón rabioso porque en política no solo picaba muy atrás sino que tenía el amor de la monarquía y lo disimulaba procurando para la república un gobierno fuerte ya que no le era posible darle un rey es el autor de todo lo que tiene de retrógrado y de restrictivo y de monárquico la constitución del 33 no hay más que compararla con su proyecto y con el que presentó la mayoría de la comunicación nombrada al efecto para convencerse de que es egaña el organizador del gobierno personal en Chile y el inspirador o más bien dicho la ilustración del ignorante portales que por otra parte no necesitaba de inspiraciones para plantear y afianzar la política de odios que pagó con su vida pronuncia este juicio don Victorino con extraordinaria energía acentuando cada palabra con un gesto de la vista y de los labios que a veces lo corrobora con el puño más de pronto hace un esfuerzo por recobrar la serenidad y bajando el tono de la voz dice volviendo a los aparecidos no calumnio a los respetables señores Bello y Prieto era una noche de invierno yo llegaba a casa del señor Bello a las ocho él y el general Pinto estaban arrellanados en centros sillones al amor de un bracero colmado de carbones encendidos cuya llama casi eclipsaba a la de una lámpara de aceite que ardía sobre el bufet hablaban de aparecidos mascando más bien que fumando sus lagos puros yo me sorprendí tanto que enmudecí oyéndolos recordaba el siguiente caso ocurrido según ellos en Londres por allá en los años de 825 un rico negociante retirado celebraba el tercer o cuarto aniversario de su matrimonio con su linda joven había diez amigos a la mesa del banquete y ya tomaban los postres y apuraban el champaña cuando de repente se aparece entre todos ellos un espectro ensangrentado era el de la primera esposa del comerciante que venía a acusarle de haberle asesinado para casarse con la joven esta y el marido se desmayaron los circunstantes huyeron despavoridos el caso se supo en todo el barro y aún lo publicó y comentó la prensa la policía no quiso desentender si sustanció un proceso reunió hacia el jurado el señor Bello estuvo en la barra y oyó a los convidados del comerciante a firmar como testigo la aparición más todavía oyó leer el informe de los médicos que habían exhumado el esqueleto de la primera esposa y que hallaban que había muerto de muerte violenta el general Pinto había oído hablar del caso en Londres y había leído la sentencia condenatoria del jurado una sonrisa sardónica desflora los labios de don Victorino mientras su pupila semejan dos lucecitas vivas ardiente que reflejan como dos ardientes fanales un vivo incendio espiritual hecha la historia continúa yo procuré explicar la aparición por medios naturales por aquellos dos viejos venerables objetaron mis observaciones sosteniendo la aparición sobrenatural la creencia de don Andrés Bello no me sorprendía hacia poco tiempo que discutiendo con él sobre el fin natural del hombre y de la sociedad a propósito de la tempestad que el clérigo Inigués y Cerda había armado la facultad de leyes sobre mis elementos de derecho público porque no decía yo que el fin del hombre era la vida eterna el señor Bello me confesó que él no estaba seguro de su creencia en la vida futura así pues en aquel momento no dudé de que don Andrés creía en las ánimas porque el general aparentaba creer ahora ya no es sonrisa irónica la que entreabre sus labios sino una mueca de alegría franca de rebosante alegría luego recobrando su gravedad continuó diciendo el señor Bello era muy capaz de eso era débil y llevaba su respeto por los hombres colocados en elevada posición hasta la humildad Manuel A. Tocornal había sido como yo su discípulo y él le había tratado mil veces con Llanesa pero una vez que Tocornal fue ministro don Andrés le avergonzaba según el mismo Tocornal con los homenajes que acostumbraba a rendir a los superiores en dignidad otra cualidad característica de don Andrés era la seriedad era moralmente seco y no manifestaba jamás sus impresiones su risa parecía una contracción puramente facial en los muchos años que le traté solo le vi reír de veras una vez que el célebre don Simón Rodríguez le contaba que en el banquete que dio al general Sucre a su entrada a la paz no habiendo fuentes de que disponer había hecho todo el servicio en vacinillas de losas nuevas habiendo comprado o alquilado una gran partida que tenía un comerciante el divinuto viejo Rodríguez estaba en pie al lado de una mesa refiriendo su anécdota con una cómica formalidad y en términos y ademanes enérgicos y don Andrés sentado al lado de la misma mesa fumaba su puro el cual se le cayó de la boca por la carcajada que soltó la que dio al traste con su habitual seriedad y le hizo llorar entre tanto don Simón parecía extrañar que nos riéramos tanto y tan de buena gana con su singular historia sin embargo don Andrés era tan bondadoso como prudente y tenía una vasta condición que hacía interesante su trato aunque no ameno ni fácil por el contrario el general Pinto era un buen conservador hombre de mundo que había visto y observado mucho de feliz memoria y de fina malicia hablaba con facilidad y sin pretensiones sobre cualquier materia era liberal y eminentemente republicano y no hay duda de que habría organizado la república democrática durante su gobierno si hubiera tenido un poco de valor la falta de energía era la causa de su debilidad y sobre todo su hábito de contemporaneizar como no se atrevía a ningún peligro y aspiraba a que no se tuviera nada que reprocharle ni que acusarle cometió el error de querer gobernar con los enemigos de sus ideas y confesando la falta de su partido tal vez acusándolas huyó de su responsabilidad de partido de partidario y fue causa del triunfo de los reaccionarios en 1830 más de una vez hablé con él sobre estos hechos y siempre la llevé firme en su idea de que la república debía ser la obra del patriotismo de todos aún con sus propios enemigos cuanto no habría aplaudido a Thiers si hubiera vivido para ver las maromas de aquel nuevo estadista republicano tan parecido a él ha callado la voz del maestro sus pupilas se escudriñan entre los revueltos papeles de la mesa de trabajo de pronto toma al azar un libro en cuya portada se lee el nombre de Bilbao lojea con curiosidad y luego acompañando su voz con su suspiro profundo suspiro que habla de un amargo escepticismo y que trae al recuerdo muy lejanas emociones dice con lentitud y gravedad Bilbao infortunado y buen amigo mío entonces un mundo de recuerdos se aguelva en nuestra memoria y evocamos esa vieja amistad de don Victorino con Bilbao sus cartas francas espontáneas dolorosas el encuentro de ambos el 20 de abril cuando la revolución era como una promesa de libertad luego la correspondencia del Perú y de Buenos Aires más tarde la página más dolorosa en esa amistad la estarria junto al hecho del moribundo mientras Bilbao le dice mi esperanza era ir a morir a Chile pero ya usted me ve no puedo moverme y por fin la estarria investido con su carga de ministro yendo a acompañar el cuerpo de Francisco Bilbao hasta el cementerio y pronunciando sobre su tumba palabras temblorosas maestro que piensa usted de la última época de Bilbao cuando residía en Argentina desterrado y él nos responde inmediatamente no con todo el tono de quien hace confidencia sino con el gesto de quien formula un juicio campo de libertad era el de Argentina para Bilbao la libertad de espíritu se manifestaba allí de mil maneras sin restricción de ningún género pues no puede llamarse tal el uso que a su turno hacen los católicos de su propia libertad para anatemizar o para discutir una doctrina o algún sistema o alguna medida que afecte sus convicciones como no había partido católico que hiciera política y que apelase a los intereses de círculo para dar cuerpo al anatema o para desvirtuar la discusión convirtiéndola en riña en guerra de hechos o en ataques rabiosos a una persona por consiguiente tampoco había hipócritas en ese medio ni devotos de especulación o católicos de miedo al que dirán Francisco Bilbao es el filósofo profundo honra de nuestra América que anatematizan los clérigos y que insultan hasta los liberales tratándole de loco en la república y desconociendo una de las mejores glorias nacionales Francisco Bilbao muerto en la flor de la vida dio en Buenos Aires varias veces ocasión a manifestación espléndida de esa libertad de esa elevada ilustración de los argentinos y que ojalá nunca decline y se mantenga en su vigor más filósofo Bilbao que político educado en Europa al lado de los más eminentes demoledores del poder invasor del curialismo romano habiendo visto allí en todo su lúgubre esplendor a ese poder habiendo palpado su acción mortífera contra la libertad de aquellos pueblos y contra la independencia del espíritu y habiendo sido el mismo en su niñez víctima de la intolerancia ultramontana en su patria se dedicaba de preferencia a las cuestiones religiosas y se sublevaba en Buenos Aires como si allí hubiera tenido al frente al enemigo que había combatido en su patria y que en Europa había aprendido a aborrecer pero en sus obras cuando más suscitaban una pastoral o alguna contestación de polémica razonada que no hallaba pasiones que incendiar ni intereses políticos que poner de su lado todo pasaba en paz y el único efecto de la contradicción era allegarle discípulos a Bilbao y facilitarle el modo de formar una escuela que le ha sobrevivido y que hoy lleva su nombre haciéndose el mejor baluarte de esa libertad de pensar y de esa elevación en la discusión de este género de cuestiones comprendemos el valor de este recuerdo pero nuestra curiosidad lo cuela nos induza solicitar aún de la benevolencia del maestro una nota más maestro ¿cuál fue la última carta que recibió de Bilbao? y él benévolo siempre como resignado a ser pasto de nuestra obstinación nos replica hurgando entre los viejos papeles el ha aquí oiga usted dice así señor don victorino el astarrio me cuenta usted ya en el número de los muertos mi querido ilustre amigo pues como poco a poco voy consolidando el estoicismo y aquella fe de catón causa victrix dis plaus cuif sed victa catoni así es que hoy resucitado de una mortal enfermedad apenas creo vivir cuando despierto ansioso de los grandes combates y buscando cómo dar la gran batalla por la libertad de Chile al tocar la muerte como anteo me he levantado más hereje que nunca y con más confianza en la verdad luz pura negación del catolicismo y afirmación del dogma futuro de la república que en América y Europa hoy ha de brillar sobre el mundo lo saludo lo abrazo en mi fe en mi confianza en la verdad y en la inmortalidad escríbame pues para preparar mi campaña notícienme de Chile se lo exijo a nombre de todos nuestros bellos recuerdos en la plaza de Santiago en donde el 20 de abril de 1851 lo vi por última vez salud y fraternidad Francisco Bilbao maestro le preguntamos cuando realizó usted su viaje a los minerales de caracoles en busca de fortuna y él nos interrumpe bruscamente si bien se me alcanza lo que me va a preguntar voy a ser explícito y a contarle el primer antecedente de ese viaje infortunado mi situación en Santiago era molesta odiosa a causa de mi sinceridad de mis honradas convicciones políticas cuando alguno tenía la humorada de confiarme a un negocio nunca faltaba un clérigo un beato o un pelucón que se lo quitara la cabeza o que empeñase a la mujer de aquel desgraciado a fin de que salvara a su marido del peligro de entregar sus asuntos a un hereje los jueces mismos me han referido lances de estos que me han hecho reír comprendemos que le ocasionamos un verdadero sin sabor a don Victorino insistiendo sobre el particular preferimos pues cambiar inmediatamente el giro de nuestro interrogatorio para decirle de sus impresiones pintorescas de su viaje al norte al ir hacia Caracoles que recuerdos conserva maestro y él comienza a hablar así de mi viaje a Caracoles solo quiero recordar mi llegada a Cobija en los primeros días de septiembre de 1871 cuando iba en busca de un porvenir a esas regiones dejando en Chile a mis contrarios políticos triunfantes y venturosos que noche aquella era nublada y negra el mar estaba agitado y las luces del vapor como las del muelle reilaban sobre la sola formando arcos que se abatían y quebraban su resplandor sobre las ondulaciones de la marejada que resbalaba a lo largo de los arrecifes salté al muelle con dificultad y pedí a los fleteros que me condujesen a un hotel poco minuto después me introducían al hotel Perú un bodegón que tenía al lado un patio estrecho y oscuro las maritornes del mostrador llevando en la mano una palmatoria cubierta de suciedad y con una vela de cebo me presentó mi aposento era un cuartito donde apenas cabía el catre de madera y la mesita llena de quemaduras y negras de inmundicias que formaban su ajuar no había cama y el piso que había sido el ladrillado en sus buenos tiempos no tenía sitio donde poner el pie seguro mientras desembalaba mi cama tomé asiento afuera en una banqueta de palo desde allí pude columbrar a mis ansias que alojados como yo acomodaban sus aparejos y enrollaban sus lazos algunos arrieros lanzando algunas imprecaciones por no haber encontrado que comer en el hotel una venta dije entre mí arrieros una maritornes algo que parecía un pozo con su brocal había en medio del patio ¿qué es esto? ¿no es la venta de don Quijote? ¿a dónde está el ventero? pregunté aquí no hay ventero me respondió maritornes colocando mi colchón y haciendo brincar con estruendo las tablillas del catre me quedé pensativo profundamente triste ¿es que don Quijote no se había acabado? vivía en Sudamérica en cada uno de los que como yo tienen el ideal de la justicia del honor y de la verdad y se lanza en la sociedad a enderezar entuertos a desfacer agravios a destrozar los dragones y vestigios de la mentira y del fraude a ejercer la magistratura de la verdad contra alcaldes y corregidores contra alguaciles y fantasmas no me he metido yo a decidir de lo justo y de lo injusto de la sin razón y del derecho a absorber a los galeotes por odio al despotismo sin más investidura que la que yo mismo me he atribuido sin más ley que mi palabra como el manchego que no tenía otra que la de su espada no pinté yo una dulcinea la libertad que en belleza y principalidad ni le llega a Elena como decía de la suya don Quijote ni le alcanza Lucrecia ni otra alguna de las famosas mujeres de las edades pretéritas griegas bárbaras y latinas no he pretendido ser como don Quijote una abstracción encarnada un ideal hecho hombre la realidad se vengó de mí como del caballero andante con la diferencia de que en lugar de palos tuve prisiones y destierros y en vez de tajos y reveses aislamiento y miseria transcurre un instante la noche está ya muy avanzada es menester apurar la charla antes de que el día despunte en el oriente sin perder tiempo le decimos a don Victorino ¿qué circunstancias presidieron y cómo se formó el gabinete de septiembre de 76 cuando usted estuvo encargado de presidirlo? el presidente Pinto que había pasado algunos días en Viña del Mar llegó a Santiago el 4 de septiembre esto pasaba en 1876 él se puso de acuerdo con Errazuriz para organizar el nuevo ministerio cometiendo el error de dar a Errazuriz tal intervención en el asunto que hasta se encargó de proponer el puesto a las personas en quienes se fijaron y que fueron Alonso J.A. Gandahilla C. Castellón R. Sotomayor y George Junius Errazuriz llamó a este último el mismo día y en presencia de Alfonso le propuso el puesto Junius expresó que se conformaba con Alfonso y Sotomayor respecto de los otros guardó silencio y quedó de contestar en la noche vio a Pinto para expresarle su profunda aversión a entrar en un ministerio organizado por Errazuriz y bajo su influencia aconsejándole que no hiciera ver a Sotomayor por Errazuriz esta misma noche hablé yo con Pinto quien me reveló su convenio con Errazuriz expresándome muy categóricamente que quedaríamos excluidos de toda participación en el ministerio de la política Covarrubia Santa María M. Amunategui y yo como jefes de partido porque él no quería que fuésemos a hacer gobierno personal ni que el país tuviera motivo de acusarlo al poner el gobierno al servicio de nuestras respectivas ambiciones personales yo acepté riéndome su declaración y pidiéndole que nos diese importancia a esa idea y que la meditara más el 6 buscó a Errazuriz todo el día Sotomayor sin hallarle porque éste se escondió pero en la mañana habló Sotomayor con Juneus y en la noche recibió en su casa junto con éste a Pinto ante el cual declaró terminantemente que no aceptaba Juneus declaró lo mismo el 7 y el 8 se creyeron triunfantes los amigos de Errazuriz que formaban la mayoría de la Cámara de Diputados y hablaron de colocar al lado de Alfonso y Gandarillas a Conchatoro a Osvaldo Rengifo a Kut a Seger o a Lizalde la opinión de los politiqueros y de la gente que prescinde de estas transacciones se mostró indignada y Alfonso fue un eco de esta opinión en los consejos de gobierno Errazuriz y Altamirano se alarmaron Pinto mucho más pero sin abandonar la idea de organizar un ministerio de sus amigos se propusieron prescindir de aquellos nombres y citaron a Prats para una entrevista con Altamirano a fin de buscar con él a los hombres más conspicuos de su partido esta entrevista tuvo lugar el 9 y Prats persuadió a Altamirano de la necesidad en que se hallaban de salir de su círculo y de fijarse de hombres que dieran garantías a todos los círculos políticos y que satisfacieran a la opinión pública que exigía ministros serios y dignos se fijaron en Covarrubias en mí en Prats Amunate y el mismo Alfonso Altamirano tomó la incumbencia de persuadir a Arrasuris y Prats la de persuadir a Pinto y en este sentido en la tarde estando estos dos juntos recibieron una esquela de Altamirano comunicándoles que Arrasuris se conformaba con la combinación y en cuanto comieron se trasladaron a mi casa a las 7 y media de la noche Prats me propuso exabrupto la combinación yo respondí que ella era imposible porque Pinto me había excluido a mí a Amunategui y a Covarrubias Pinto retiró esta exclusión y me dio explicación yo no insistí me manifesté dócil pero les advertí que había una pequeña dificultad la de que Pinto estaba comprometido a hacer la reforma de la constitución siendo que yo no podía entrar sino con esta base mientras que Covarrubias había votado en el senado contra esa reforma el año anterior Pinto exclamó que era cierto y al instante se trasladó a casa de Covarrubias este pidió tiempo y quedó de responder al otro día a las 12 a esta hora pidió prórroga hasta las 5 y luego hasta las 10 de la noche la combinación se hizo pública y fue aplaudida los pelucones aplaudieron y trabajaron todo el día en que Covarrubias aceptara pero este sin embargo de que aceptaba la reforma de la constitución temía sin duda de que podríamos exigirle después otras cosas y que él no podría venirse ni conmigo ni con Prats ni con Alfonso y respondió en la noche que no entraba en el ministerio fui visto por Pinto a las 10 de la mañana del 11 me notificó la negativa de Covarrubias declarándome que él necesitaba otro ministro que le conciliase el defecto de Covarrubias a los pelucones y monsbaristas le rogó que hiciera aceptar a Sotomayor citándome para las 3 de la tarde Sotomayor se me negó rondadamente pero no me separé de él sin dejarlo casi comprometido a aceptar a las 3 yendo a casa de Pinto con Prats y Alfonso supimos en el camino por M Recavarren que los machistas que se llamaban radicales rechazaban a Covarrubias y tenían un acta escrita pidiéndole a Alfonso que no aceptara con él cuando Recavarren supo que Covarrubias era reemplazado por Sotomayor expresó su contento y nos dijo que ya los radicales no harían protesta alguna en casa de Pinto escribía Sotomayor llamándole y habiendo ido continuo haciéndonos reflexiones sobre los impedimentos que tenía y al fin a las 5 de la tarde quedó comprometido el 13 nos reunimos otra vez en casa de Pinto acordamos algunos nombramientos y algunas bases de política entre las cuales la más notable fue la que en adelante el ministerio prescindiera hacer capítulos con la mayoría de las cámaras dejando a estas en entera independencia para proceder y para aprender a hacer cámaras esta base disgustó mucho a gran parte de los de la mayoría de diputados organizada por CUT esta mayoría tuvo gran interés en comprometer al ministerio en la cuestión de las elecciones de Quillota para declararlas legales y válidas ¿fue un ministerio difícil maestro? ¿no abundaron las controversias doctrinarias las interpolaciones y no se hizo hasta cuestión de estabilidad ministerial e inclusión del proyecto de ley de cementerios en la convocatoria al congreso? y don Victorino no responde sin darse siquiera un instante de tregua muchas dificultades hubo de vencer este ministerio porque los grupos de la cámara que se decían liberales no le prestaron ni una mediana adhesión los amigos de Errazur se ligaron con los de Mata pero su único vínculo de unión fue el odio con que los reformistas y los clericales y vicuñistas trataron a la administración pasada Errazuristas y matistas acusaban al ministerio porque no se ponía al lado de ellos para combatir a los enemigos y todas sus acusaciones se reducían a censuras calumnias y chismes que yo dejé pasar sin hacerles el menor caso los clericales conservadores puros vicuñistas y reformistas manifestaban simpatías al ministerio y le ofrecieron su apoyo contra los otros y el ministerio sin aceptar este apoyo no rechazó su simpatía pero de ninguna manera los aprovechó contra los Errazuristas y Matistas procurando elevarse sobre todo sello en medio de todas esas actitudes de los grupos se hicieron dos elecciones de la presidencia de diputados las cuales dieron resultados que fueron propios de la organización que tuvieron esos grupos en la elección del 27 de octubre la unión de los clericales vicuñistas y reformistas llevó a la presidencia del clerical Rodríguez Merced a la falta de Tino con que los Errazuristas y Matistas procuraron imponer la candidatura desprestigiada de P.N. Videla en lugar de García de la Huerta y la de Allende Padín para la segunda vicepresidencia en la elección del 17 de noviembre estos grupos fueron mejor disciplinados por Errazuris y eligieron a Concha y Toro García de la Huerta Allende Padín derrotado a los clericales derrotando a los clericales el primer canto de un gallo rompe el silencio nocturno la luz de las estrellas comienza a palidecer ¿cuáles fueron los motivos que originaron la caída del ministerio del 77? preguntamos y el maestro haciendo memoria nos dice recuerdo que después de una interpelación hecha del ministerio creía tener encima a los mosvaristas después de haberme desahogado a fuerza de paciencia y de táctica de las interpelaciones clericales cuando en los mismos momentos en la sesión del 14 de septiembre un diputado de Linares Errazurista apoyado por Arteaga Alemparte reformista me acusa en forma de interpelación de no haber dado cumplimiento a la ley del 23 de agosto que autorizaba un gasto de 8 mil pesos para poner lanchas en los ríos la interpelación que sorprendió no tanto por su injusticia puesto que el diario oficial revelaba que ya el 27 de julio había yo dispuesto eso mismo por decreto y que el mismo día de la promulgación de ésta les había expedido a los intendentes órdenes circulares que esto estaban cumpliendo sino por su origen no me explicaba por qué arruinaban también el hombro para derribarme los liberales quienes parecían estar contentos conmigo respondí con moderación y prometí reiterar mis órdenes y aunque debió terminar el incidente no se pasó a la orden del día sino después de largos discursos de Arteaga en parte del interpelante y del ministro de justicia que a causa de ciertos arreglos de la fiesta de septiembre fue también comprendido la interpelación pasada las fiestas el diario del 24 publicó la nueva circular a los intendentes sobre la ejecución de la ley del 23 de agosto y largo extracto de las comunicaciones que estos habían revintido al ministerio desde el 1 de septiembre sobre las lanchas que habían colocado y los gastos hechos en cumplimiento de la ley creía que esto satisfaría al interpelante pero al contrario en la sesión del mismo día él y su coayudante volvieron a la carga con nuevos brigos como para probarme que insistían en el ataque y que eran acompañados por otros liberales el interpelante refutó los extractos de las comunicaciones y adujo datos para demostrar que no habían cumplido con la ley deduciéndolos de la incomunicación en que habían nuevamente quedado los pueblos a causa del temporal ocurrido los días 18 19 y 20 de septiembre Arteaga en parte pide que se comuniquen esa misma noche los datos aducidos pues yo estaba ausente en Valparaíso e increpa a los intendentes Gandarillas uno de los jefes de los errazuristas apoya la indicación y cree que debe hacerse presente al ministro la extrañeza con que la cámara mira el estado de comunicación en que se halla la capital con las provincias Juneus refuerza el ataque y adhiera que se exprese esa extrañeza de la cámara porque le gusta la claridad Arteaga pide que se formule un proyecto de acuerdo sobre este disgusto de la cámara y pregunta Gandarillas si lo propone como indicación y habiendo este declarado que no proponía el acuerdo porque Amunategui pedía que se aplazara el negocio hasta oírme Arteaga agrega que debe hacerse un telegrama llamándome el momento para que pueda responder al día siguiente Amunategui dice que la hora es avanzada para poner telegrama pero no agrega una palabra acerca de los documentos oficiales que comprobaban que yo había cumplido con la ley y que demostraba la inutilidad y la injusticia de todas aquellas acusaciones e incriminaciones y alarma la sesión se ocupa en esta borrasca que más parecía una saurda de colegiales y el presidente da por terminado el incidente ordenando que se pasara al oficio pedido por el interpelante al día siguiente volvido al paraíso y lleno de confusiones sin comprender esta nueva actitud asumida por los liberales me presenté en la cámara dispuesto a sufrir una nueva tortura como las muchas sufridas ya siendo ministro entonces y en 1862 para aprobar que el que manda no debe olvidar que su misión es servir y para triunfar contra los que por mala voluntad ligereza o falta de juicio exponden a mi irritabilidad y mi susceptibilidad dice don Victorino y en su imagen se dibuja una expresión de tristeza de melancolía de melancólica tristeza su queja es el grito de un corazón lastimado se sangra herido por la injusticia el hombre fuerte el hombre tierno el apóstol que había en él se revuelve contra sus contemporáneos pero no con la imprecación del que enrostra una felonía sino que con el dolor de que siente gravitar sobre su pecho el peso de una injusticia luego sus labios se entreabren y su palabra resuena de nuevo no me comprendían los que así me acusaban ni mucho menos los que especulaban con mi mal genio no sabían que en 1835 cuando entraba yo en nuestra sociedad sufría el violento choque que causa en un espíritu joven y sano el predominio de la corrupción el despotismo de un gobierno y partido vencedor lo dominaba todo entonces y a su voluntad se plegaban todas las voluntades todas las conveniencias sociales porque nadie podía figurar ni medra ni siquiera ser aceptado si no callaba si no obedecía si no seguía la corriente que imprimía en la reacción colonial triunfante mi educación y mi pequeña ilustración hasta mi carácter me llevaban a burlarme de todo eso a reprobar enérgicamente lo que miraba como malo antisocial y retrógrado a perseguir sin tregua la maldad y la debilidad culpable quería yo elevarme por otra escala por el triunfo de la idea democrática pero me encaré con la sociedad la sociedad dice Heim es una república cuando el individuo quiere elevarse a la comunidad le rechaza con el ridículo y la difamación nadie puede ser más virtuoso más diestro que los demás tuve que luchar con el ridículo y la difamación y fui desde el principio burlón para evitar el ridículo y violento para suprimir la difamación de aquí la susceptibilidad el excesivo amor propio el mal genio que me atribuyen y que en general no han sido en mí naturales sino obra del cálculo y premeditación tal vez obra del hábito pero no de un hábito vicioso e inveterado porque me he vencido siempre que ha sido necesario y jamás me ha costado vencerme en la prensa en los debates parlamentarios he tenido que ser soberbio contra lo que me parecía que indicaba desprecio o ridículo altanero contra el poder que pretendía avasallarme dogmático y perentorio contra todo error implacable contra los especuladores y traficantes de la moral y de la política nunca usé más de esta táctica premeditada y calculada que en el año 36 y el 41 en que luché de frente con mis camaradas con los retrógrados del poder con los dómines de la falsa conciencia contra todos los despotismos sociales contra todos los egoísmos los que no han vivido en ese tiempo y los que pasaron por él sirviendo a la reacción dominante no pueden formarse idea de mi gran labor personal ni de mi lucha los que aparecieron después me hallaron en la brecha todos los periqueros que se fueron sucediendo unos utilizaron de mi fuerza otros me han combatido todos me han hallado orgulloso y mis adversarios al día siguiente de ser mis amigos me han acusado de irritable de necio sin recordar que mi estudiada soberbia y mi calculada susceptibilidad les han servido grandemente ah si fuera cierto que fui susceptible y necio irritable y atravilario no habría podido estar un solo día sin estallar ni en las cámaras del 62 ni en las sesiones extraordinarias del 77 ni mucho menos en el ministerio y en las ordinarias del 77 en la sesión del 25 de septiembre me presenté tranquilo pero resuelto a ser terco y violento si así era preciso para refrenar aquel desbande aquel malón liberal que tan sin motivo ni justicia se había lanzado contra mí desbaratando todos mis planes de unión y organización cesa un instante de hablar don Victorino fatigado por aquel continuo esfuerzo para excitar su recuerdo luego reclama en fin la historia de todas las complicaciones de todos los esfuerzos para derribar el ministerio se complicaban día a día la discusión sobre el cementerio se había suspendido desde la sesión del 28 de agosto en que el ministro de justicia pidió preferencia para el proyecto de instrucción pública pendiente en el senado y semejante suspensión había sido más verdadera contradiedad pues los clericales la tomaron como muestra del propósito de encarpetar el proyecto desde un principio se había atribuido al presidente y a algunos de los ministros y comenzaron de nuevo sus intrigas para que tal propósito se llevase adelante se esperaba que las sesiones ordinarias no fuesen prorrogadas y algunos de los ministros lo pretendieron pero yo insistí en la prórroga y el presidente consistió sin dificultad firmando el mensaje que las prórrogas por 20 días al 28 de septiembre entre tanto los liberales habían hecho varias tentativas para ponerse de acuerdo sin conseguirlo sobre la resolución que yo había propuesto en un discurso de 23 de agosto y aunque yo había pedido que me oyesen en sus discusiones privadas no lo había conseguido y como tuvo una perentoria negativa de parte de Mata una vez que ya había obtenido el beneplácito de otros miembros de la comisión nombrada para asistir a sus conferencias pendiente de esta transacción hablé con varios liberales a propósito de la interpelación formulada por el diputado por lo intuén sobre el motivo que había tenido el gobierno para no mandar practicar la remensura de un camino y Barros Luco ex ministro de Hacienda de la administración Arrasuri se puso de acuerdo para tomar la palabra en defensa de esta administración indicándome que yo debía limitarme a defender a la presente yo convine en este plan pero reservándome el defender también aquella administración no sólo porque eso lo justo y lógico sino porque me convenía hacerlo para lograr más pronto nuestra unión los debates sobre la interpelación fueron pesados extravagantes irritantes no sólo porque el interpelante carecía de un conocimiento justo de tan complicado negocio sino porque a su mal espíritu de venganza contra los errazuristas y de incriminación contra el gobierno actual sus agentes ingenieros y constructores unía una petulancia de recluta parlamentario que aspira a llamar la atención por su locuosidad y osadía y una ignorancia completa que le hacía entrar a saco en el terreno del derecho y de la política y violar todos los preceptos del arte de la discusión de las conveniencias parlamentarias mi respuesta fue estudiosamente lacónica y respetuosa pero la república fue estrafalaria y tan violenta que me fue necesario emplear una táctica muy cuidadosa para darle mi última contestación de modo que el triunfo del debate correspondiera al gobierno actual y al anterior un hondo y prolongado suspiro levanta el pecho del maestro y parece proporcionarle un franco alivio a su cansancio luego dice después de salir el 13 de una sesión de gabinete el ministro de hacienda y el presidente promovieron la cuestión de la convocatoria y de la inclusión del proyecto de cementerios manifestándose en contra yo en actitud de despedirme les revé que no pensaran en tal y me detuve todavía lleno de admiración al oírlos que deploraban que se hubiera ratado en la cámara el proyecto sobre el cementerio y no el matrimonio civil les hice notar que si tales turbulencias había causado el primero habríamos tenido que lamentar otras enormidades si se hubiera discutido el segundo ya que no se podría defender el matrimonio civil sin atacar los cánones del vaticano y las declaraciones dogmáticas del syllabus ellos me negaron que esta cuestión tuviera tal carácter y nos retiramos no sin declarar una vez más que si el presidente insistía en suprimir de la convocatoria la ley de cementerio yo no podía acceder porque eso se importaría dar un triunfo a nuestras actuales adversarios y un puntapié a los liberales precisamente cuando estos se uniformaban y organizaban a propósito de este proyecto y de la interpelación sobre el ferrocarril de Angol promovida también por el diputado por Lontué el de relaciones exteriores y el de justicia me dieron la razón los otros se rieron en el consejo de ministros del 17 estando ausente en la hacienda promoví esa cuestión porque debiendo hacerse la convocatoria antes del 20 era necesario presentarla a la sesión que al día siguiente debía de celebrar el consejo de estado uno propuso que no se hiciera la convocatoria y después de alguna discusión se acordó por mayoría hacerla entonces el presidente declarando que estaba de acuerdo con Soto Mayor propuso que no se incluyera el proyecto sobre cementerios la discusión fue larga sobre todo entre el ministro de justicia y el presidente tratando aquella cuestión por el lado de la conveniencia insistiendo mucho en que era peor no poner el proyecto puesto que los diputados liberales lo pedirían y harían cuestión seria de gabinete el resultado de la votación fue favorable a la inserción del proyecto contra el voto del presidente y de Soto Mayor cuyas ideas en su ausencia fueron por aquel representados más tarde encontré en el senado al ministro de hacienda el cual teniendo ya noticia de nuestra resolución me increpó ardientemente mi actitud diciéndome que hacía un disparate que me había de pesar contestándole que lo peor que podía sucederme sería mi separación y que este no era un mal para mí sino en cuanto pondría término a la política liberal que me había propuesto no fuimos al despacho del presidente donde él declaró definitivamente que se retiraba dándose por ofendido de que no lo hubiéramos oído para terminar maestro le decimos queremos someter vuestra paciencia a la tortura de una pregunta tal vez un sí es no es molesta sea nos responde él con mansedumbre y dulzura hemos retirado de los anaqueles un libro azul y hemos buscado una página luego hemos leído primeramente reza el texto del libro azul su organización moral tiene los defectos de sus cualidades para valernos de una expresión francesa llena de exactitud enseguida esos defectos se han agravado y complicado por las circunstancias peculiares en que se ha desarrollado su existencia naturaleza ardiente y apasionada no siempre lleva su paciencia la contradicción de sus opiniones se siente a veces exasperado por la controversia y entonces asume su dogmatismo contundente con que parece que la autoridad de su palabra quisiera imponer antes que persuadir carácter dotado de todas las altiveces y de todas las delicadezas del amor propio este sentimiento ha llegado a adquirir en él proporciones exageradas estimulado por el rudo e incesante batallar contra los multiplicados adversarios que ha hallado en su camino y el maestro se sonríe sonriendo largamente antes de decirnos es el juicio de Domingo Arteaga ¿verdad? ¿verdad maestro? según el juicio de Domingo Arteaga soy altivo irascible de genio de amor propio exagerado es decir orgulloso impaciente dogmático de ánimo agral agrillado descontento y receloso desdeñoso y poco accesible como orador explico y discuto en lugar de arguir como hombre de estado solo he mostrado falta de calma y de longanimidad y una actitud impaciente y fácil de lanzarse en resoluciones aventuradas ¿para qué sirve un hombre así? es intratable y debe mandarse guardar en concepto de Arteaga solo he nacido para literato más que para político debí insistir en ser hombre político las últimas palabras del maestro apenas si han sido perceptibles su voz se ha ido apagando poco a poco en un leve descenso que ha terminado en un trémolo cual la prostrera vibración de una cuerda arrancada por un dedo invisible y junto con el último sonido de la última palabra los contornos de la figura del maestro comienzan a borrarse su imagen se va diluyendo en la semiluz del amanecer mientras la lumbre mortecina del quinqués se debilita insensiblemente un minuto o dos y ya no es más que el parpadeo de una claridad agonizante sueño vivido realidad soñada todo está lo mismo sobre la mesa de trabajo los papeles revueltos la luz de la lámpara extinguida la pieza solitaria el retrato del maestro mirándonos con sus penetrantes ojos escrutadores aquí luego lejos ora en una casa vecina y a la distancia se escucha el canto de los gallos alma de la mañana centinela de la vida feliz anuncio del día para los desvelados y los enfermos canto gallurum canto que trae a la memoria el verso admirable del poema del sit apriesa canto los gallos y quieren quebrar albores la rosada luz de una pura aurora baña la copa de los árboles que se recortan frente a mi ventana en el fondo del más limpio cielo de primavera luego la cristalería del canto de los pajarillos puebla el ambiente de una liviana alegría que baja de los árboles a la tierra que se escurre entre la hierba húmeda que sube al cielo y entona el himno de la mañana el elogio de la vida que despierta